Aquí viene jugando por bajo Agustín Orión en dirección de Tobio. Por bajo, claro que sí, bajo como los precios de hipermayorista macro. Paga menos todos los días porque si compras en macro, compras mejor y haces la diferencia. Paga menos, crece más con mayoristas macro. Tres minutos, primer tiempo 0-0. Aquí la viene tomando Rodrigo Ventengur. Solta por bajo, muy bien para Perú. Perú levantó, la entregó por la línea para Perú. Ahí está el negocio, ahí está. Entregó muy bien para Caleri, Caleri devolvió para Rodrigo. Seca el centro. Pensa, pensaba y no para Caleri. Me da vuelta, le queda a Perú. Seca por el primer gol. 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 Un grito para romper la garganta en cada uno de los rincóns del país. El radio beigrano. La bombonera estalla en un grito. El gol de Perú. Peruzzi picó como Cafuzzi. Pero lo hizo Peruzzi. Se juntaron muy bien. Rodrigo Ventengur. El gol de Perú. El gol de Boquita. El gol de Boquita. Y cuando miro reloj a los cuatro minutos. A los cuatro minutos apareció el cuatro de Boca. Giro Peruzzi para Boquita. Uno. El taladro cero. Pinchero del Soledad. El gol de Boquita. El gol de Boquita. El gol de Boquita. El gol de Boquita. Abierto. Se está el izquierdo de adelante. Punta izquierda. El córner para Boquita. Lo deiro. En el arco de Branson. El 805 va el Nicol, Nicol, Nicol. El centro. Viro para Ventengur. Gol. Gol, Caleri. Gol, Caleri. Gol. Gol. Y Boca. Y él. Y él. Y él. Y él. Apareció el archivillano de los arqueros. Jonathan Caleri. En la semana de su cumpleaños. Organizó su fiestita perfecta. Indicó a 50.000 hincha de Boca la bombolera para festejar sus 22 años Jonathan Caleri, junto al rebote en el área Cuando quedaba bollando el centro terreno de Lodeiro Merecía el segundo gol Boquita Boca puntero del campeonato 58 puntos 54 San Lorenzo Boca se enfila el campeonato argentino Cuando le van a quedar un puñadito de fechas gama Gol del Johnny, 4 fechas finales Gol de Caleri, el archienemigo de los arqueros El que todo lo que toca lo convierte en oro para Boca, 2 a 0 Se hizo justicia con la pelota parada Le pegó Lodeiro, la punta quedó picando ahí Apareció la potencia de Caleri Antes que pudiera desavientiarse y poner 2 a 0 Tranquiliza a la bombolera Le mete de alguna manera ya el filo directo La recta final para el campeonato Boca tenía que ganar ese partido Lodeiro tiene prácticamente ganado 2 a 0 2 a 5 a 10 Y Boca jugando muy bien Uno de los mejores partidos y decisivos del campeonato Gol número 15 de Caleri es el goleador de Boca Y lo que va de la temporada 2015 Tenemos 34 minutos del segundo tiempo 11 finales Diego Ser con X la excelencia en comercio exterior Y no es sencillo ir a Vallablanca No, después ya está, es otra cosa también Porque también Boca le quedarían por jugar Ahora vamos resultados Boca gana, que es lo más lógico En este nivel y con el rival que tiene que jugar En un empate, ¿cuántos puntos se sacarían? Saca 6 y queda 9 por jugar Claro Ahora en un ratito te pregunto lo de Rosario Cuando quieras Bueno, dale, a ver, ¿lo tenés a mano? Sí, Rosario Central, bueno, con San Lorenzo el próximo fin de semana Luego con Argentinos Juniors Banfield y va a cerrar con Boca Viene Caleri, Caleri para TVCN, 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 TVCN ¡Gol! 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 Otra vez Caleri, TVCN, 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 la nueva jugula de Boca No es la torre ni batistuta No es pianeta ni rojita Se llaman Jonathan Caleri, Carlos Alberto T De Jonathan Caleri El cincro atrás y con el arco libre Apareció Carlito T El hecho a la medida de Boca El as de espada La genialidad de Carlito T Para encabezar el ataque que lo dejó solito, solo, Caleria, Tevez, y con el arco libre, con el arco sin arquero, echó a la venida de Boca, el haz de espada, con Coquita goleando, 3 a 0, avance el puntero del campeonato, Boca, el hincha se enloquece, dice, dice, a ver, que dicen, van a sacar a Carlitos Tevez, lo aplauden a Tevez, gana Boca, 3 a 0, aquí en la bombonera, y es puntero del campeonato. A pesar de que todos esperaban la amarilla, que sacaba la camiseta, se va, tiene 4 a 0, se quedará con la 4 amarilla, 3 a 0, gran segundo tiempo de Tevez, gran partido de Boca, excelente encuentro del Cata Díaz, de un partido que iba a ser difícil, el más duro, por el hecho de lo que era Banfield, Boca lo ha liquidado, le ha ganado claramente en todos los sitios de la cancha, le ha pintado la cara, Boca jugó como un campeón, 3 a 0, y todavía quedan 10 minutos. Estábamos en tiempo cumplido para ganar, Boca en la cancha, va a ganar en el Alberto J. Armando, truco, silbato, en la Boca, final, goleó el puntero del campeonato, ha ganado Boca a los jugadores, se abrazan en la mitad de la cancha, Boca sabe que este es un partido de campeonato, es un partido de campeón, van a quedar 4 partidos más, pero este, es de los partidos que le se le pedía a Rua Barrera por ganar, ha ganado Boca y el Vasco lo ganó, es una victoria personal también para él, goleada de Boca ante el Taragro, Boca 3, Banfield 0, Boca 58, San Lorenzo 54, Central que ganó 52, victoria en la bombonera, ganó el puntero del campeonato, rupturista la victoria del equipo del Vasco, Boca 3, Banfield 0, partido de campeón señores. ¡Viviste la emoción del fútbol con los relatos de Julio Pavoni!